Oración poderosa de la sangre de Cristo La sangre de Cristo es la que tiene el poder de liberar, de restaurar nuestra vida. La sangre de Cristo es la que nos libra de todas las brujerías, las hechicerías, de las maldiciones hereditarias que parece que no tienen un fin. La sangre de Cristo es la que tiene el poder de darnos vida, de darnos paz, de cambiar la historia de nuestra vida para siempre. Porque fue allá en la cruz que el Señor Jesús tuvo la mayor victoria de toda la historia de la humanidad. La victoria sobre todo el mal. Y esa es la victoria que Jesús nos pasa a nosotros a través de su sangre para que nosotros hoy pudiésemos vencer todo lo malo, para que hoy nosotros pudiésemos salir de aquella derrota, de aquel fracaso, de aquella humillación y nosotros podamos vivir una vida de paz, de felicidad, venciendo las barreras, venciendo todas las ataduras, venciendo todas las envidias, los males que fueron hechos en contra de nuestras vidas. Por eso es que a través de esta oración tan poderosa vamos a pedirle al Señor que sea su sangre poderosa, que venga a cubrirnos en este momento de una manera espiritual para restaurarnos, para liberarnos, para quebrar todas las cadenas de maldiciones, de daños, de envidias, de hechicerías que fueron hechas en contra de nosotros y de nuestra familia. Esta oración tan poderosa Dios va a hacer que a través de ella su poder venga a manifestarse y vamos nosotros a poder glorificar al Señor grandemente en todos nuestros caminos. Por eso me gustaría pedirte que para esta oración que vamos a realizar dejes aquí en los comentarios los pedidos de oración, los nombres de las personas por el cual te gustaría que estemos orando en este momento. Quizás alguien de tu familia ha sido víctima de algún daño, de alguna hechicería, de alguna brujería, de envidias. Quizás es por tu vida, pero si es por algún familiar, déjalo nombre de aquellos familiares aquí en los comentarios. Y si es por ti, también deja tu nombre. Y si quieres dejar cuál es aquella maldición o cuál es la causa de esta oración a Dios, puedes dejarla aquí en los comentarios. Si es porque fuiste víctima de alguna brujería, hechicería, de algún daño, si es por alguna enfermedad, si es por algún mal que se ha levantado en tu casa, lo puedes dejar aquí en los comentarios, porque vamos a presentarle a Dios en este momento de oración y vamos a confiar en su poder que va a manifestarse en toda nuestra vida de una manera poderosa y sobrenatural. Pero me gustaría que recibas en este momento esta promesa de Dios, porque las promesas de Dios nos hacen ver, nos hacen entender la grandeza que hay en nuestro Dios y lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de qué manera Dios nos quiere bendecir. Por eso vamos a ver esta promesa tan poderosa y maravillosa y la vamos a tomar para nuestras vidas. Esta promesa de Dios está aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 13, y dice así, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese cómo dice aquí la palabra de Dios. Nosotros estábamos muertos, pero esta muerte no es una muerte física la que está hablando aquí. De esta muerte que está acá hablando la palabra de Dios es la muerte espiritual. A veces quizás así nos sentimos, muertos espiritualmente, sin ánimo de luchar, sin ánimo de salir hacia adelante, sin ánimo de hacer las cosas, sin ganas de salir a trabajar, sin ganas de hacer las cosas allí, los quehaceres en la casa. Y esto no es algo de un día, esto es algo que quizás ya viene de hace mucho tiempo y que viene sucediendo todos los días. Este desánimo, este desánimo allí en el alma, estas ganas de dejarlo todo, de no confiar más en nada, esto es algo que no viene de un día o dos, sino que viene de hace mucho tiempo. Y esto es señal de que hay una muerte espiritual. Y lo que Dios nos está diciendo acá, a través de esta palabra, es que Dios vino a quitar esta muerte de nuestra vida. Jesús, Él vino a través de la cruz, dando su vida, y a través de su sangre poderosa, para sacarnos de esta muerte, de este estado tan terrible, tan feo, tan daniño para nuestras vidas, y que a veces uno piensa que es irreversible. Jesús vino para darnos la solución, la salida, para mostrarnos que nosotros no estamos solos, sino que Él vino para darnos la vida, y que nosotros podamos vencer esta muerte. Porque cuando Jesús estuvo allí siendo castigado en aquella cruz, dándolo todo, y muriendo allí en aquella cruz, lo que Jesús hizo fue vencer la muerte, y dándonos a entender, y dándonos el testimonio, de que es eso lo que Jesús vino a hacer también en nuestra vida. A que nosotros podamos vencer la muerte espiritual, que podamos vencer lo malo, que así como Él venció allí en la cruz, nosotros hoy también podamos vencer a todos estos males que estamos atravesando, a este estado de muerte espiritual, y a todos estos males que se han levantado en contra de nosotros, a todas estas maldiciones, a todas estas hechicerías, frijerías, brujerías, que hicieron en contra de nuestra vida. Lo que Dios nos está diciendo aquí, es que nosotros vamos a vencer esta muerte. Jesús Él vino para eso. Y como dice aquí más, esta promesa de Dios, dice así, perdonándonos todos los pecados. A veces, lo que más traemos allí también en nuestra mente, es un pensamiento, es una idea, de que Dios no nos va a perdonar, de que hemos cometido cosas terribles, fuertes, de que ya no tenemos perdón de Dios. Y la verdad es, que hemos cometido muchas cosas terribles. Hay cosas que quizás, uno mismo no se perdonaría, pero Jesús Él dijo que Él vino a perdonarnos, todos los pecados. Sea cual sea, el error, la falla, que nosotros hemos cometido en esa vida. Dios Él vino para perdonarnos, y nosotros debemos de creer en este perdón. Abrir nuestro corazón, para recibir este perdón. Recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Porque si Dios nos ha perdonado, ¿quién es el mal? ¿Quién es el diablo para acusarnos? Si Dios nos ha perdonado, y nosotros hemos buscado este perdón, hemos tomado este perdón de parte de Dios en nuestra vida, ¿quiénes son las personas para acusarnos, para condenarnos? Si es el único que nos podía condenar y acusar, ya nos ha perdonado. El perdón de Dios nos libra también de un peso muy grande de condena, de acusación, de carga, de conciencia mala. El perdón de Dios nos hace libres, y es importante también que nosotros podamos tomar este perdón de Dios. Porque a veces, la carga que uno está sintiendo, el peso que uno está sintiendo, en la vida, en el alma, es el peso del pecado, de la condena, de la acusación, de pensar que uno ya no tiene remedio, de pensar que uno ya no va a poder cambiar, que uno ya no tiene oportunidad, de poder ser diferente. Pero Dios dice aquí, Él nos perdona. Él vino para darnos este perdón, para sacarnos esta carga de condenación, que nosotros estábamos llevando sobre nuestras vidas. Y continúa aquí diciendo, esta promesa de Dios, anulando el acta de los decretos, que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Había un acta de los decretos, había algo que ya estaba decretado. ¿Sabes cuál es esta acta de los decretos? Son las maldiciones hereditarias. Las maldiciones hereditarias son aquellas, que vienen pasándose de generación en generación. A veces los abuelos, sufrieron un cierto problema, y después nosotros, el mismo problema, lo vemos en los padres. Y quizás ahora lo estamos padeciendo nosotros. Y quizás ya lo estamos viendo ya en los nietos también. El mismo problema, la misma maldición, el mismo daño. Este es el acta de los decretos, que Jesús vino a quitar, anular. El acta de los decretos era algo, que debía de suceder así, de esa manera. Y no precisamente algo bueno, sino algo malo. Pero Jesús vino a cortar esto. Y nosotros debemos de saber esto. Que el acta de los decretos, que era en contra de nuestra vida, Jesús vino a cortarlo. Jesús vino a sacarlo. Para que nosotros ya no tengamos que padecer, las maldiciones hereditarias, los daños que quizás lamentablemente, han sufrido toda nuestra familia. Han sufrido allí, nuestros antepasados. Jesús vino a sacar esto del medio. Para que nosotros vengamos, a tener una nueva vida. Podamos conocer, que hay un Dios vivo y poderoso. Y de parte de quien viene, esta acta de los decretos. Quien promueve, esta acta de los decretos, es precisamente, aquel mal. Aquellos espíritus malignos. Porque lamentablemente, nosotros aquí en ese mundo, nosotros estamos, en una batalla espiritual. Estamos en una lucha, entre el bien y el mal. Entre el espíritu de Dios, y los espíritus malignos. Hay aquellos que luchan con Dios, para vencer lo malo. Y hay aquellos, que se unen al mal, para querer dañar, a la creación de Dios. Pero aquellos que se unen a Dios, a la luz de Dios, para vencer a las tinieblas, siempre van a vencer. Porque las tinieblas jamás, van a prevalecer, delante de la luz. La luz prevalece, sobre las tinieblas. Y como nosotros, estábamos leyendo aquí, Jesús anuló, el acta de los decretos, que era en contra, de nuestra vida. Y fíjese como lo dice, la palabra de Dios. Que Jesús, lo ha dejado allí, clavado en la cruz. Para que nosotros, no nos olvidemos, que fue en la cruz, que el Señor, nos ha dado victoria. Que fue su sangre, que ha sido derramada, en aquella cruz, la que nos ha dado la victoria. Lo dice aquí su palabra, y nosotros lo podemos comprobar, en nuestras vidas. Y si no lo hemos comprobado aún, lo vamos a comprobar. Lo vamos a ver. Que es a través de esa sangre, que nosotros vencemos, aquellas actas de los decretos, aquellas maldiciones hereditarias, aquellas brujerías, aquellas hechicerías, aquellas maldiciones, aquellos males, que se han levantado, hoy en contra de nuestra vida. Nosotros lo vamos a vencer, a través de esa sangre poderosa, que el Señor, nos ha dado, ha derramado por nosotros. Espiritualmente, vamos a ver este milagro. Vamos a ver esta gran bendición, en cada uno de nosotros. Y dice más aquí, en esta promesa, y despojando, a los principados, y a la potestades. Despojando todo lo malo, a los principados, y a la potestades. Los principados, y potestades, son los demonios. Son demonios jerárquicos. Hay jerarquías, de demonios. Hay demonios, que son más fuertes, otros son más débiles, otros ocupan, un cargo más poderoso, otros ya no. Pero a todos los males, a todos los demonios, Jesús los ha vencido, los ha despojado. Por eso es que nosotros, hoy, no debemos de temer al mal. El mal quiere que nosotros, le temamos a Él. El mal nos quiere hacer, amedrentar. Quiere que nosotros, le tengamos miedo. Que nosotros pensemos en Él, y nosotros temblemos. Comenzamos a tener incertezas, las dudas. Pero nosotros, debemos de saber, que el Señor, ya lo venció. El Señor, ya venció aquel mal. Y si nosotros, estamos en Él, y si su sangre poderosa, está en nuestra vida, nosotros también, hoy vamos a vencer, a todos estos males. No debemos de temer, aquel mal. El mal a veces, intenta hablar, a nuestra mente, diciendo, no vas a vencer, no vas a poder, salir hacia adelante, no vas a vencer, esta enfermedad, tu familia, no va a estar bien, no vas a salir, de este problema económico, no vas a poder vencer, el insomnio, el miedo, la soledad, el nerviosismo, el mal, va a intentar, amedrentarnos, con palabras. Pero nosotros, no nos podemos olvidar, de esto. No debemos de temer, al mal, porque el Señor, ya lo venció, y nosotros, también lo vamos a vencer. Si nosotros confiamos en esto, confiamos en el poder de Dios, y colocamos esta esperanza, en esta promesa de Dios, vamos a estar abrazándonos, a la promesa que Dios nos ha dejado. Y si nos abrazamos a esta promesa, la vamos a ver cumpliéndose, en nuestra vida. Y no tan solamente nosotros, sino también allí, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el matrimonio, y en la vida de cada persona, por el cual, nosotros vamos a aclamar a Dios, en este momento de oración. Es muy poderoso, lo que Dios, nos está dejando aquí, a través de esta palabra. Porque dice, y despojando a los principados, y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz. Triunfando. Y así nosotros también, vamos a triunfar. La voluntad de Dios, es que nosotros podamos vencer, esta batalla, y cada batalla, que nosotros vamos a enfrentar. Por eso, esta oración, es muy importante, y va a ser muy poderosa, en nuestra vida. Y vamos a ver milagro de Dios, en todos nuestros caminos. Y si así lo crees, me gustaría que aquí en los comentarios, escribas así, yo creo, en el poder de Cristo. Escriba así, con mucha fe, yo creo, en el poder de Cristo. y vamos a realizar, esta oración poderosa, en este momento. Vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, en este momento de oración, Padre, nosotros invocamos a tu nombre, buscamos tu misericordia, porque confiamos en ti, Señor. Porque estamos, Señor, enfrentando batallas, situaciones difíciles, y sabemos que el Señor, es el que nos ha dado, la victoria, allí en la cruz. Que es, a través de tu sangre poderosa, que el Señor, ha derrotado, todo lo malo. Que el Señor, ha vencido, la potestad, y los principados, las maldiciones, hereditarias. Que es allí en la cruz, que el Señor, exhibió, a estos males, y nos ha dado, la victoria. El Señor, venció la muerte, y nosotros, también hoy, queremos vencer, oh Dios, estos males, estos males, que se han levantado, en contra de nuestra casa, de nuestra familia. Queremos vencer, Señor, las brujerías, las hechicerías, los daños. Por eso, Padre, te invocamos a ti, oh Dios. Escucha nuestra oración, escucha, Señor, nuestra súplica, y derrama, Señor, de tu poder, para liberarnos, Señor, de todas estas maldiciones, para sacar, Señor, este sufrimiento, para sacar, Señor, estos males, que humanamente hablando, Señor, nosotros ya no podíamos, hacer nada, pero el Señor, es el que tiene, el poder y la autoridad, de librarnos, liberanos, Señor, de estas maldiciones, porque no importa, Dios, hace cuantos años, estos males, vienen prevaleciendo, el Señor, tiene el poder, para liberarnos, hoy, el Señor, tiene la autoridad, de darnos vida, el Señor, puede quebrar, las cadenas, cortar, aquellos males, desde las raíces, y es lo que te pedimos, Señor, corta, oh Padre, estas maldiciones, desde las raíces, quita, Señor, aquel daño, sin importar, Señor, de qué manera, estos males, han llegado, en nuestras vidas, te pedimos, Padre, córtalo, Señor, para siempre, deshace, Señor, aquellos males, deshace, Señor, las enfermedades, las ataduras espirituales, deshace, Señor, aquella maldición, en el trabajo, en la salud, en el matrimonio, saca, Señor, todo aquel mal, para siempre, y haz, Señor, que nosotros podamos ver, tu gloria, queremos ver, tu gloria, Señor, queremos ver, Señor, el milagro, en nuestro hogar, queremos ver, Señor, el milagro, en la vida de cada persona, por el cual, clamamos a ti, aquellos nombres, que fueron colocados, aquí, en los comentarios, los nombres, de los hijos, los nombres, Señor, de aquellos familiares, que necesitan, también, de tu misericordia, libéralo, Señor, libéralo, por medio, de tu gracia, cúbrenos, Señor, con tu poder, y haz, esta obra maravillosa, limpiándonos, purificándonos, sacando, Señor, también, de nuestra vida, aquel peso del pecado, líbranos, Señor, de aquella carga, saca, Señor, aquella pesadez, que había en el alma, aquella tristeza, saca, Señor, aquella muerte espiritual, aquella muerte espiritual, que no nos dejaba, Señor, tener ánimo, de hacer nada, saca, Señor, aquellos males, y que tu luz, y tu sangre poderosa, vengan a resplandecer, para siempre, trayendo la paz, la felicidad, la verdadera alegría, que el Señor, venga a estar aquí, con nosotros, para siempre, porque queremos, Señor, disfrutar contigo, queremos vivir, oh Dios, contigo, queremos ver tu poder, manifestándose, en todas nuestras vidas, en este momento, Padre, nosotros tomamos, para nuestra vida, de estas promesas, en este momento, Señor, nosotros tomamos, estas palabras, que el Señor nos ha dado, que nos ha dejado, nosotros las tomamos, para nuestra vida, porque sabemos, que es para nosotros, y que se van a cumplir, y que van a ver, en nuestras vidas, cosas grandes, y maravillosas, extraordinarias, así lo confiamos, Señor, así lo creemos, Padre, por eso, Señor, desde ahora, nosotros, te damos gracias, gracias, Señor, por escucharnos, gracias, Señor, por tomar en tus manos, nuestros pedidos, gracias, Señor, por liberarnos, de todos estos males, gracias, Padre mío, por esta paz, por esta fortaleza, que nosotros recibimos, en este momento, en el nombre de Jesús, así confiamos, que va a ser, y nosotros colocamos, la mano, en nuestro corazón, porque es aquí, oh Padre, que en este momento, nosotros recibimos, la paz, la fortaleza, el libramiento, es aquí, Señor, en nuestra alma, que nosotros recibimos, tu sangre poderosa, que nos hace libre, que nos trae felicidad, que nos llena, de esta fortaleza, te recibimos, Señor, en este momento, recibimos, de tu gracia, recibimos, de tu misericordia, nuestra vida, Señor, la entregamos, en tus manos, nuestro futuro, nuestros caminos, todo, Señor, te pertenece, a ti, y sabemos, Señor, que todas, las cadenas del mal, han sido rotas, han sido quebradas, en este momento, por medio, de tu gracia, por medio, de tu poder, y que así sea, para siempre, para la gloria, del Padre, para la gloria, del Hijo, y para la gloria, del Espíritu Santo, y aquellos que creen, digan, Amén, y que así sea, por medio de la fe, en el nombre de Jesús, recibimos, tomamos, esta gran bendición, de Dios, en nuestra vida, cuanta paz, cuanta felicidad, nosotros recibimos, a través de esta oración, Dios es grandioso, Dios es maravilloso, por eso, me gustaría, invitarte también, a que realices, esta oración, conmigo, en una manera, de perseverancia, de perseverar, pidiendo a Dios, y diciéndole a Dios, que nosotros, confiamos en Él, durante tres días, vamos a realizar, esta oración, con la sangre de Cristo, y vamos a pedirle a Dios, este libramiento, esta bendición, y si así lo quieres, realizar también, si quieres orar conmigo, te invito, que realices, esta oración, durante tres días, clamándole a Dios, pidiendo su misericordia, si esta oración, ha sido de bendición, en tu vida, te pido, que dejes, un me gusta, un like, aquí en este video, y si no estabas suscrito, aquí a este canal, te invito, a que te suscribas, para que si no te pierdas, ninguna de las oraciones, que realizamos, a cada día, yo me voy quedando, por aquí, pero te quedas allí, con la mejor compañía, la del Espíritu Santo.